Sueña de, sueña de Quintana Roo De aquí soy, de Quintana Roo Antes y ahora, se le llama así, el beso del diablo ¿Fue con esa intención? ¿Hay coincidencia en las declaraciones? Entonces, aunque en política no existan La declaración del gobernador y la mención al gobernador desde el púlpito presidencial Coincidieron en fechas y casi en horas Que hizo mella en los candidatos que no recibieron ni el apoyo de un consejo Una dirección, una línea política, una indicación a sus fuegos amigos para que le paren Ni siquiera el uso y el abuso de recursos en Carrillo Puerto de Chacmech en contra de Paoli Hizo que se metiera la mano ¿Sólo importaba Lili y algo, Víctor? ¿Ni siquiera los de la cercanía con el parentesco? ¿O es que los planes ya están definidos y es mejor y más seguro dar un golpe de timón hacia Morena? La relación está en su mejor momento y el presidente López lo ha demostrado en muchas ocasiones Su pecho no es bodega Y suelta la indiscreción abiertamente y más cuando le urge poner algo en el aire Que polemice más de lo que está inquietando al honorable pueblo bueno y sabio Por eso, sin motivo aparente, se soltó en elogios a Carlos Joaquín desde el púlpito presidencial Como no lo ha hecho por ningún gobernador del país, en ningún momento De las quinientas y tantas mañaneras que lleva desde ahí Llamaron el más demócrata de todos Sin ignorar la lucha que las Beristain están haciendo para ganar en la mesa Lo que no pudieron ganar en las urnas Contra la candidata del PAN PRD PRI Suponiendo que como ellas dicen Acusan, señalan y demandan por varias vías Al gobernador del estado de haber apadrinado actos inconfesables En contra de esa democracia Que por otro lado, su líder reconoce en ese mismo gobernador Como que no se entiende Quien está caminando al revés y deja huellas al derecho Por otro lado Los que no están ni con melón ni con sandía Asienten y dicen En voz baja, por supuesto Que entienden la posición de Carlos Joaquín Que tiene que negociar su salida con quien manda en el país Y le tiene ganado prácticamente todas las posiciones de elección popular En la entidad Porque las tres presidencias municipales que ganó la coalición Donde participa el partido Donde supuestamente milita En estos momentos juntos No tienen con qué ganarle al Morena Y en un año más Tendrán menos Por eso hoy en Quintana Roo Soltaron por todos lados el video Donde el presidente López expresa Maravillas democráticas del gobernador Y desde el mismísimo púlpito presidencial Con la palabra Detenida en el aire Buscando la expresión necesaria y razonada Para que se entienda bien De que ya existe Un acuerdo Profundo y difícil de salir mal Pero que tendrá sus bemoles Y muchas cosas en contra Pero un gobernador más En las filas del presidente López Suma Como sea, pero suma Y más en estos momentos Del conmigo O en contra mía Como ya ha dicho una alguna vez Buena noche